Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me llamo Mireia, soy mexicana y tengo tres años viviendo aquí en Japón junto con mi esposo Gerardo y mi hija Emilia, que ahora no puedo aparecer en el vídeo del día de hoy porque anda correteando la chuleta, pero me dijo que les mandaba muchísimos saludos. Quiero hacer un corte informativo de los blogs, que es el contenido que normalmente subimos, para contestar una pregunta que nos han estado haciendo recurrentemente tanto en los comentarios de los vídeos como en Instagram y es porque estamos saliendo a la calle, porque no estamos haciendo cuarentena, qué es lo que está pasando aquí en Japón. Cabe recalcar amigos que no puedo utilizar la palabra del bicho que está atacando al planeta, por lo que lo voy a llamar como el innombrable Voldemort. Antes de responder sus preguntas, quiero platicarles con hechos oficiales cómo ha sido la vida en Japón desde la llegada de Voldemort y después les voy a platicar nuestra experiencia específicamente en Yokohama, porque quiero que recuerden que mi experiencia no significa que sea la realidad de todo Japón. La situación puede cambiar muchísimo, amigos, de ciudad en ciudad. Por ejemplo, yo tengo tres semanas aquí que no encuentro cubrebocas, a diferencia de mi amiga que vive en Fukushima y ella no ha tenido problema para encontrarlos. Y algo muy importante, amigos, recuerden que nosotros no somos ni científicos ni doctores, por esto mismo nos queremos apegar a hechos oficiales, de lo cual quiero hacer un mega paréntesis. Sí, nosotros nos estamos basando únicamente en hechos oficiales, pero como en el resto del mundo como en muchos países, amigos, también se creen que estas cifras pueden estar maquilladas, ya que hay demasiados intereses políticos de por medio. Pero nosotros no nos queremos adentrar en temas de política porque no hay una fuente confiable en la cual nos podamos informar. Aquí en Japón también se habla de que hay personas que van a los hospitales presentando síntomas, no les quieren hacer la prueba de Voldemort y los envían a sus casas diciéndoles que es influenza. Pero bueno, no queremos caer en el fulanita me dijo, que sutanita me dijo, entonces vamos a dejar esto enteramente a su juicio. Tampoco queremos dar a entender que aquí en Japón todo es color de rosa, todo funciona perfecto y que ya la libramos porque no. Entonces lo dejamos a su juicio, amigos. El día de hoy, 20 de marzo, según la Organización Mundial de la Salud, esta parte la voy a leer porque la verdad imposible prenderme los números de memoria, no me sé ni mi celular de memoria. El país con mayores infectados es China con 81 mil 174 casos. El segundo es Italia con 35 mil 713. En tercer lugar está Irán con 17 mil 361. España está en el cuarto lugar, con 13 mil 716. Y Japón, amigos, está hasta el lugar 17, con 1585 infectados, de los cuales 712 pertenecen al crucero que estuvo aquí en Yokohama y el cual ya evacuaron. Les voy a dejar la liga en la descripción para que ustedes puedan chacar en todo momento y a tiempo real el número que hay de personas infectadas registradas en todo el mundo. Entiendo que con la llegada de Voldemort a otros países que están empezando a tener cuarentena empieza a surgir la duda y la sorpresa de cómo es posible que nosotros siendo un país asiático no estemos en cuarentena porque no estamos en cuarentena. Pero vamos a repasar un poquito cómo lo hemos estado viviendo aquí en Japón porque, amigos, les quiero recordar que esto no es algo nuevo para nosotros. De hecho, nosotros tenemos tratando con Voldemort desde el 16 de enero cuando el ministro de salud anunció que se había registrado el primer infectado, el cual era una persona que había viajado a Wuhan y había regresado a Japón. Poco a poco fueron aumentando los infectados, pero se puede decir que nada alarmante hasta que ocurrió el suceso del crucero de Yokohama Diamond Princess, donde una persona de 80 años empezó a presentar síntomas y cuando le practicaban la prueba de Voldemort salió positivo. Poco a poco las cifras de infectados fueron subiendo hasta llegar a 712, que es la cifra que conocemos hoy en día. Al ir aumentando la cantidad de infectados y con el año nuevo chino, que fue la semana del 25 de enero, donde recibimos miles y miles de turistas, empezaron a tomarse medidas preventivas más severas. El 22 de febrero se ordenó cancelar todos los eventos masivos, como por ejemplo conciertos, graduaciones. El 27 de febrero, el primer ministro anunció el cierre de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, pidiéndole a los alumnos en la medida de lo posible que permanecieran en sus casas y no lo tomaron como unas vacaciones. Después lugares como Disney, los estudios universales y varios museos cerraron sus puertas temporalmente. De hecho, todavía Disney y los estudios siguen con puerta cerrada y se empezaron a implementar las siguientes medidas preventivas. Evitar lugares concurridos, utilizar cubrebocas en caso de estar enfermos, evitar salir de la casa en caso de presentar síntomas, usar antibacterial, lavarse las manos, evitar tocarse la cara, sobre todo boca, nariz y ojos, no saludar de mano, no saludar de beso, aunque bueno aquí en Japón ni siquiera se saludan de beso y comprar todo el papel de baño que existe en Japón. No amigos, esto no es cierto, pero por alguna extraña razón todo el mundo lo hizo, yo no sé por qué, si esto no es una enfermedad estomacal. En algunas empresas como en el caso de Gera hicieron home office, Gera tiene tres a manos haciendo home office. En otras recorrieron el horario de entrada y salida para evitar las aglomeraciones en los trenes. En algunos trabajos les tomaban la temperatura varias veces al día. El 13 de marzo el parlamento le otorgó el poder al primer ministro para poder declarar en emergencia al país, a lo cual el primer ministro respondió que actualmente no consideraba que estábamos en una situación necesaria de declararlo y cuando fuera necesario adoptar esta decisión no iba a dudar en hacerlo. Hay que tomar en cuenta amigos que se sabe que Voldemort es más perjudicial para las personas que tienen un sistema inmunológico bajo, así como los adultos mayores. Y recordemos algo muy importante, Japón es el país número uno con mayor porcentaje de personas que son adultos mayores. El 27.58% de su población son personas de 65 años o más, a comparación de México que es el 2.3. Con eso tomar en cuenta y aparte las olimpiadas a la vuelta de la esquina, que si todo sale bien tendrían que ser en julio porque así es amigos, hasta la fecha no tiene ni la más mínima intención de cancelar las olimpiadas. Y bueno, millones y millones de yenes están en juego y es por esto que Japón no se está tomando el tema a la ligea. Definitivamente Voldemort no es algo nuevo para nosotros. Ahorita que yo veo la histeria colectiva, las compras pánico de antibacterial, de papel de baño no sé por qué, de cubrebocas, todo eso amigos ya lo vivimos nosotros unos meses atrás. Nosotros que vivimos acá podemos notar exactamente el mismo patrón. Incluso ahorita amigos es temporada de alergias. Los japoneses son demasiado alérgicos al polen y normalmente venden unos pins que dicen tengo alergia, no estoy enfermo y ahorita se están vendiendo más de lo normal porque la verdad es que si habíamos estado un poquito histéricos, me incluyo cuando alguien estornudaba, cuando alguien tosía y al momento de cargar este pin estás como avisando, oye no tengo Voldemort, todo bien. Entiendo de verdad su preocupación, soy madre de una niña de un año y tres meses. Yo en su pico más alto no quería ni asomarme por la ventana amigos, de verdad. Y también evitaba salir amigos en la medida de lo posible para no poner en riesgo a mi familia. De todas formas soy mamá, estoy acostumbrada a no salir. Bueno, sé que muchos ahorita lo están pasando muy mal con la cuarentena, pero bueno, si Japón está siendo sincero con sus cifras, a medida que empezamos a obedecer todas las medidas preventivas, se puede decir que el panorama se ve un poco más optimista. No hay por qué entrar en pánico ni preocuparse, más bien hay que ocuparse, hay que hacer lo que se nos pide, hay que trabajar como sociedad, como ciudad, país, como un planeta, para que eso termine lo más pronto posible. Tengo entendido que en el mejor de los casos amigos, se prevé que la vacuna salga alrededor de un año, un año y medio, pero les quiero platicar cómo es la situación hoy en día aquí en Japón. Después de tres semanas, hoy era por primera vez, regresó a trabajar, los parques ya se ven más llenos de gente, en cambio los playrooms siguen cerrados, ya encontramos papel de baño, ¡yay! Salió una noticia ayer de que ya se había normalizado la venta de cubrebocas, pero la verdad yo aquí en Yokohama sigo sin encontrar cubrebocas, como que tienes que llegar una hora antes de que abran la farmacia porque ya hay gente haciendo fila. En muchos parques prohibieron los hanamis, que son los picnics que hacen debajo de las sakuras porque ya están a punto de florecer. A lo que voy con todo esto, amigos, es que seguimos alertas tomando medidas de prevención, pero todavía no se nos ha pedido que entremos en una cuarentena como lamentablemente están otros países como España. Sólo que sí seamos prudentes, evitemos las horas picos de los trenes, no vayamos a lugares que sean cerrados y que estén aglomerados. Por eso más que nada creo yo que las personas están aprovechando para salir a parques. Y bueno, en ningún momento estoy afirmando que Japón ya la libró, ya estamos súper libres de Voldemort, pero si se ve un panorama más optimista, repito, si están siendo congruentes y si están siendo sinceros con sus números. Estamos conscientes también que la situación puede cambiar drásticamente de un día a otro, así que seguimos alerta. Y bueno, definitivamente nadie se puede asegurar ni se puede cantar victoria hasta tener la vacuna ya desarrollada. Ya para terminar, me adelanto a las personas que nos hacen la pregunta de que si recomendamos venir a Japón, si recomendamos viajar. Y les repito lo mismo que les dije por Instagram, amigos. Responder esta pregunta conlleva una responsabilidad demasiado grande que yo creo que ni un creador de contenido por ninguna red social se quiere echar en los hombros. Yo no te puedo decir, cancela tu vuelo y pierde todo tu dinero y tampoco te puedo asegurar que si vienes a Japón no te vayas a infectar. O sea, tanto te puedes infectar como en Japón, como te puedes infectar en el aeropuerto de tu propio país. Lo que sí me preocupa a mí, amigos, es el tema de fronteras que cambia día con día. Que en unos países las cierran, en otros las abren, en otros las vuelven a cerrar. Así que esto se lo dejamos a su juicio. Espero que con este video súper corto de haber aclarado sus dudas con respecto a Voldemort aquí en Japón. De verdad que les mandamos muchísima fuerza, muchísimo ánimo a todas las personas que están ahorita en cuarentena. Yo sé, amigos, créanme. Yo sé, soy mamá. Yo sé que es muy difícil estar encerrados en casa todo el día. Es momento de explotar nuestra creatividad. Yo sé que una mente también desocupada es peligrosa. Entonces hay que mantenernos ocupados. Utilízalo para hacer unas actividades diferentes. No solo unas vacaciones, pero mi mamá cuando yo esté de vacaciones me decían. Las vacaciones no es para flojear, sino para cambiar de actividades. Entonces, pues aprovechan para leer ese libro que tenían ahí empolvado, para ver una serie que tenían ganas de ver. Pronto les estaremos subiendo sugerencias de animes también por si se les antojan verlas. Cocinen, amigos. Hagan una receta, actividades familiares. Sí, amigos, entiendo que es muy difícil. Pero bueno, amigos, dentro de lo malo, lo bueno, al menos nosotros podemos dormir. Hay quienes se las están rifando en los hospitales, amigos, doctores, enfermeros, enfermeras. Yo creo que más de uno de ellos quisiera estar encerrado en su casa descansando, como nosotros tenemos la oportunidad, ¿va? Entonces es momento de trabajar todos juntos. Ánimo. Pero esperemos que tomando esas medidas preventivas pronto todo mejore. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo desde Japón, todo el apoyo del mundo. Que estén muy bien. Los queremos y nos vemos en el siguiente video. Bye.